Hola, muy buenas a todos chavales, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Seguimos en Dishonored, vamos a... Ya estamos en el Golden Cut de los tejados, vale, como puedo ver hay tres runas y un talismán de hueso. ¿Están cerca? Está más o menos cerquita, más o menos. No está en ese edificio, vale, puedo entrar por ahí. No está en ese edificio. Y yo también. ¿Quieres que te haga trabajo? La verdad que hay, después, intento ponerle a mí. Solo. Droga. A ver. Tengo una runa. Vale. ¿Eh? ¡Guarda! ¡A mí! ¡Vamos, Sandra! Le he cortado un brazo Una mano ¡Tengo un metro! ¡Chan, chan, chan! Tu barrilla no te chives, eh ¿La sala de marfil? No, demasiado cara Me cago en la... ¡Joder! Me cago en la... ¡Joder! ¡Joder! Por aquí debería haber a 100 cuadros Y arriba Bien ¡Vamos allá! A ver Un momento, por favor No tengo mana Eso no son más que tonterías de las chicas No es nada Aumenta la presión en las tuberías Y, bueno, casi nunca pasa Si tuviera analgésicos En cualquier caso, Morgan insistió en pasar esta noche por la sauna Es muy quisquillosa Castis es más Que el maestro del Golden Cat Aquí os dejó una nota Oh, vida ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Ábrete! Botis de maná Licencias Cortesanos a la dorada, la sauna Un momento ¿Qué puta? Ahí está Emily Voy a dejar el puticlú sin putas ¿Qué cojones es hacer una pluma de gorrión en un puticlú? Voy a la sauna He vuelto a hablar con esa chica tan agradable La que te comenté ¿Te das cuenta de que estás en el Golden Cat, no? Sí, pero ella es diferente Le gusto de verdad Idiota Le gusta tu dinero, no tú Lo que tienes es envidia Cállate Bien Hay algunos aquí Una runa más arriba Voy a subir Está ahí Está ahí Lo que pasa es que tendré tres Tú cates con esto, ¿eh? Ahí, he pedido roja Dinero Que os dejo un libro Para que os lo le dais Si queréis Una runa Vamos a ver qué poderes nos desbloqueamos Posesión Listo No tiene nada Emily ¿Quién eres? ¿Por qué llevas esa máscara? ¿Corvo? ¡Corvo! ¡Eres tú! Llevas una máscara para escabullirte por ahí, ¿no? Creí, creí que te habían cortado la cabeza en prisión Muerto Como mi madre Parece que fue hace mucho tiempo Pero no estás muerto Y... ¡Podemos irnos! Tengo un plan Casi consigo escapar Hay una puerta especial Para gente especial Te la enseñaré Y si alguien intenta detenernos Puedes pelear Es por aquí Bien Cuidados infantiles Pero es que yo tengo que matar a una de estos A lo mejor Si la dejo por ahí Ah, pues es la puerta donde estaba yo Vale, vale, vale Pues como estás aquí Me voy a ocupar de estos La sauna está ahí La sala dorada ahí Hostia ¿Qué ha sido eso? Dunstan, han llegado los Pendleton Estás de servicio Vamos Se supone que estás de guardia Seguro que te despide No me lo puedo creer Dijiste que no estabas borracho Despierta Silva, fila, silva Silva, silva 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 La sauna es enamorada. Se está ahí dando, se está ahí dando. ¿Qué has visto? No me hagas llamar a la guardia. Sé que andas por aquí en algún lado. Te estoy oyendo. ¿Qué pasa? Hola, sal de ahí. ¡No! Faltan una puta. Necesito ayuda. Por favor. No, no, no. Por chivarte. No sé. Una especie de máscara dijo. No pudo verla bien. ¿Y dijo lo que quería? Dicen que no pronunció palada. Pero pasó por el lugar como si fuera el forresteo. Quizá la peste lo haya vuelto loco. No luchaba como un loco. Tenía disciplina. Te lo digo yo. Quítale esa máscara. Intentra a su lafrí. No sabes que creo que... Aquí están, ¿eh? ¿Estáis preparados? Uno menos. Curtis Pendleton. Y tu guarrilla por liarte con él. No, 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 no. Y aquí no ha pasado nada. Vale, la sauna está más abajo. Hostia, hostia. ¿Qué está pasando ahí? ¡Jajito! ¿Eh? Ya que hay mucha peña. Ratas. Ayudadme. Vale, ya podéis comer aquí. Venga, disfrutad de la comida. Uy, invita a la casa otra vez. Oh, la sauna. Morgan estará ahí toda la noche. Más para nosotros. Y ganaríamos aún más si no se lo pudieran en prostitutas. Mi primo es capataz en su mina. Las envían desde el campo. Las hijas bastardas. Y esas bocas extra que no pueden alimentar. Exactamente. Pues estipula que la postura conservadora recibe tres votos extra. Pero no en el mes de la madera. ¿Es cierto? ¿Y cómo analices los aves? ¿Crees que nací siendo cortesana, Lord Pendleton? Yo trabajaba con Lord Estermont. Antes. Y que fue, eres un churrito. Oh, no. Morgan Pendleton. Un lamentable accidente. Qué pena. Mira cómo lo dejó al pobrecillo éste. Ahí desfigurado. Hay sujetadores y... Madre mía. la madre mía lo que hay por aquí vámonos corriendo de aquí, vámonos corriendo de aquí que aquí ya hemos cometido una sangria en el puticlub ah si, tengo que dejarla con Emily ya ni me acordaba, yo iba a salir ya escopeteado de ahí la puerta está cerrada, ábrela para que puedas vamos allá ostia doña andrajos yo voy a cogerte todo doña andrajos está como una loca aquí os dejo otra cosa, el forastero y esta señora si es ciega como cojones puede ir por todas partes se supone ostia, ostia ostia puta, ostia puta, ostia puta ostia puta pero dejadme salir coño no es que vienen no vienen condenados de esos joder que, que nos vienen condenados te rompare al rio toma, co puta eh o ne ostia 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 cojones cuantos vienen por aquí uffo ostia como sacude ah, toma un poco la cabeza no, 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 no toma Samuel y Emily ya va vamos manado, no tengo más pociones vamos a salir por aquí me va corriendo toda hostia corran, corran 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 oh, ya estamos aquí si, llevemos a Emily bueno chavales, aquí se termina esta misión de Dishonored, espero que os haya gustado el vídeo si os haces darle a like, suscribiros y suscribiros hasta la próxima, adiós